Amén, vamos a compartir una palabra no se preocupe por buscar su biblia, aleluya Se ven hermosa pero si quieren descansar se lo sugiero Porque tengo una palabra de parte de Dios muy poderosa Y algo que me gusta de estos eventos de adoración es que nos olvidamos del tiempo ¿Alguien vino a adorar a Dios? Amén Dios es bueno, Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Es más que un canto, es más que música Es un corazón rendido, apasionado, enamorado Por adorar al que está sentado en el trono Y yo no sé si tú quieres esperar llegar allá arriba Pero puedes adorarle como que ya estás frente al trono Amén Aquí es un ensayo Y bueno como líder de coro Los que ensayan bien pues cantan Lo que no hay que seguirlo puliendo, si o no Entonces hay que tratar de hacerlo bien para calificar, para estar frente al trono de Dios Y no estoy hablando de un cántico, estoy hablando de adoración Si estamos ensayando da el 100% para cuando llegue el momento de estar frente al trono de Dios ¿Alguien quiere estar frente al trono de Dios? Amén, amén Dios es bueno Hace unos días, específicamente en el mes de agosto El Espíritu de Dios me habló Y me dijo Tomen 21 días de Daniel El coro Y así lo hicimos Porque no hay nada mejor que obedecer a Dios Nada mejor Cuando estaba en esos 21 días el Señor me dijo quiero que hagas 3 Corrida Y lo hice Y en esos 3 días Dios me dio la palabra de esta noche ¿Por qué yo estoy diciendo esto? No para que usted sepa que el coro ayuna ni yo tampoco Sino para que usted abra su espíritu No se preocupe en ir a la cafetería porque está cerrado hasta después del culto Aleluya Y si tiene que ir al baño Hágalo rápido y vuelva Porque cuando Dios quiere hablar Él va a hablar con gente que está interesado en escuchar lo que Dios quiere decir Así que póngale atención a Dios Y en esos 3 días Dios me dio una palabra muy fuerte Y no estaba en mi agenda estar aquí predicando hoy Aunque Él me hizo sentir vas a dar esta palabra en el congreso Pero usted sabe que uno a veces no quiere Y en la verdad no quiere Hasta que Dios confirmó otra vez de un profeta Y dijo quiero que des la palabra que te di En el evento Así que le testifico esto Para que usted abra su espíritu Porque yo creo que Dios va a cambiar algo hoy Amén Yo lo creo con lo que dijeron amén Y para yo avanzar un poco voy a escribir todo lo que el espíritu de Dios me estaba dictando ¿Verdad? Para ganar el tiempo En el tiempo de los reyes Dios permitió que Israel fuera cautivo a Babilonia Porque no sé si recuerdan que quien reinaba y gobernaba era Dios Pero resulta que al pueblo se le ocurrió cansarse del gobierno de Dios Y comenzaron a pedir reyes Y bien mal que le fue Algunos reyes intentaron hacerlo bueno delante de Dios Lo hicieron a mitad de camino Se dañaron y así sucesivamente Muchos reyes se desviaron Y dejaron de cumplir los mandamientos de Dios Dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos trae consecuencias horribles Horribles Y en ese tiempo Donde ellos se desviaron Dejaron de cumplir con los mandamientos de Dios Dios después de darle una y otra Una y otra oportunidad Entonces permite que sean llevados cautivos Porque eso es lo que pasa Cuando tú no cumples los mandamientos de Dios No sé si recuerdan que en el principio Dios le dice a Dan y a Eva Ustedes van a gobernar Pero luego que pecan ellos son los gobernados Cuando nosotros No cumplimos con lo que Dios quiere Que nosotros cumplamos En vez de nosotros gobernar Nosotros terminamos siendo gobernados Pero no fue el plan de Dios El plan original de Dios Era que tú y yo gobernáramos Eso pero Tengo buena noticia Dios quiere hablar con alguien hoy aquí Y las cosas cambian Y el hombre pasa de ser Gobernante a ser gobernado Israel está cautivo Porque tristemente Cuando dejamos de hacer las cosas Que Dios establece Que hagamos En el antiguo Y en el nuevo testamento Terminamos siendo cautivos De una u otra manera Yo voy a repetir eso Porque hay gente Que no lee el antiguo testamento Las leyes nunca fueron abolidas Nunca Nunca se abolió la ley Jesús dijo Vengo a cumplirla Vengo a cumplirla Pero no voy a hablar de leyes Pero cuando cumplimos Con lo que está establecido En el antiguo Y el nuevo testamento Un día a la vez Entonces Vamos a ver el cumplimiento De Dios en nuestras vidas Y es imposible Si nosotros lo cumplimos Es imposible Que seamos cautivos Pero Israel Sus reyes Se desviaron Y dejaron de cumplir El mandamiento de Dios Fueron cautivos Y resulta que Por 70 años Están cautivos Por Babilonia Pero Dios Para cumplir Lo que dijo El profeta Jeremías Hasta que entraron En razón algunos Entonces le levanta El castigo Un castiguito De 70 años Yo creo que Los que entraron Se murieron Y los que salieron Son los hijos Que nacieron En el mismo cautiverio Y esto está interesante Porque aunque nacieron En medio del cautiverio No fueron Con mente cautiva Que salieron Porque la Biblia Requistra Que la gente Que subió Del cautiverio Dentro de ello Estaba Zorobaber Neemías Mardoqueo Yeshua Entre otros Y cuando usted Habla de Neemías Está hablando De un reparador De portillos De muros Y cuando está Hablando De un Mardoqueo Está hablando De alguien Que cancela Decretos Y cuando está Hablando De un Zorobaber Está hablando De alguien Que establece Alabanza Sobre la cautividad Aunque posiblemente Estos líderes Hayan nacido En el cautiverio Salen Con un Propósito Bueno Los que leen Biblia Yo creo Que me están Entendiendo Porque cuando Se levanta Un edicto Contra el Pueblo De Israel Mardoqueo Estratégicamente Tiene una mujer Dentro del Reino Y cancelado El edicto Esto me da Entender Que dentro De nosotros Hay gente Que tiene Que levantar Muros Esos son Los intercesores Hay otros Que son Libre Del cautiverio Para Establecer Decretos Satánicos Caídos Esos son Los guerreros Pero habemos Otros Que estamos Llamados Para establecer Adoración Y alabanza So cuando Dios te saca Del cautiverio Te saca Con propósito Yo no sé Si tú eres Un soro Babel Yo no sé Si tú eres Un neemías Yo no sé Si tú eres Uno de esos Hombres Que salieron Pero que no Salieron Simplemente Por salir Sino que salieron A establecer El gobierno De Dios Hay gente Que salió Del cautiverio Pero todavía No está Haciendo Nada O edificas Muro O rompe Edicto O establece Exaltación Yo solo voy a hablar De ellos Pero resulta Que cuando ellos Salen Salen con fuerza A edificar Porque hay Una orden De Dios Dios le habla A Ciro Escuche esto Que importante Parece que cuando salieron Con mucha fuerza Pero vieron Con lo que tenían Que enfrentarse Entonces como que Bajaron quizá La guardia Y Dios tiene Que hablarle A alguien Que no era El que estaba En la lista Y despertarle El espíritu Y decirle Me edificas Casa Ciro Yo no sé Si tú estás Dispuesto A entregarle Tu llamado A Ciro O sea Que tú te descuides De tal forma Que Dios tenga Que proveerse De un Ciro Que no es Ni de su pueblo Y que no estaba En el proyecto Ni en el plan De Dios Pero algo Que dice La palabra Que Dios Despierta A Ciro Y le dice Edifícame Casa Y cuando Está Ciro Ahí dice Habrá quedado Alguien Habrá quedado Alguien En esta noche Que le pueda Levantar Las murallas Caídas A Jerusalén Habrá alguien En esta noche Que se atreva A establecer El gobierno La libertad El señorío El poderío De Dios Escucha esto Tiene que preguntar Porque es que Dios Le habló a alguien Que ni sabía De eso Y él dijo Bueno voy a preguntar Si queda alguien Con ánimo Con fuerza Con deseo Que quiera Ayudarme A cumplir Lo que Dios Me está pidiendo Esto está interesante Porque resulta Que hay gente Que dice Señor Ni me habla Ni me llama Ni sé cuál es Mi llamado Ni para qué Estoy aquí En la iglesia Y los ciro Tratando de hacer Lo que te tocaba Hacer a ti Si Dios Nos sacó Del cautiverio Nos sacó Para algo No para estar Sentado En un asiento No para llegar A un servicio Y que todo Lo que haya Llame nuestra atención Menos la presencia De Dios No para estar Tocando más vacío Dicimos en mi país Que una lata Boca abajo No para estar Cantando Porque nos emociona Cantar No para estar En la iglesia Diciendo Ahí que los cantores Adoren Y los danzarines Dancen Dios no te sacó Del cautiverio Para eso Pero Te tengo que decir Algo Quizás no muy bueno Si tú no te levantas Dios tiene ciro Por ahí Que le va a despertar Y le va a decir Que haga lo que te tocaba Dios me dio Esta palabra Bien, bien Poderosa Y yo le decía Guau Señor Ciertamente Cuánta gente Fuera del cautiverio Haciendo Nada Que no saben A qué tú lo has llamado Que no saben Lo que hay que hacer Tantas almas Perdiéndose Y así Sucesivamente Guau Subió Zorobabel Yeshuane Mías Seraías Refalás Mardoqueo Entre otros Y fueron grupos Jefe Fueron ellos ¿Cuál de ellos Eres tú? ¿Cuál de ellos? Quizás salen Brincando feliz Y cuando ciro Dice que hay que edificar Todos Yes Vamos a edificar Tenemos un decreto A favor La máxima autoridad Está a favor Nadie Podrá hacernos frente Brincando Vamos a edificar Pero resulta Que habían adversarios Y no cualquier adversario Cuando ellos Comienzan la construcción Dice que se reunieron En contra de ellos ¿Quién lo mandó A usted edificar? ¿No te ha pasado Que a veces Quieres hacer algo El mismo diablo Te dice ¿Quién te mandó A hacer eso? Y usa también Algunos hermanos ¿Y usted ¿Quién lo puso A hacer eso? Entonces ellos De tan felices Y contentos Entonces terminan Desanimados Y la obra Lamentablemente Tiene que hacer Un stop Porque resulta Que los que se reunieron Eran fuertes Cuando Dios Dios nos saca Ahí sigue Ahí sigue la historia A cada cual ¿Verdad? Diríamos Tomó su camino Vemos que Estratégicamente Dios permite Que un neemí Este de copero De rey ¿Verdad? Un mardoqueo El lugar estratégico Si, 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 si La primera vez Que intentaron Edificar Fueron Desanimados Fueron Turbados Fueron Afligidos Pero resulta Que cuando Estamos leyendo La historia Podemos ver Aunque no está Exactamente En un orden Que neemí Se preocupa Y usted sabe Que le pregunta A los que fueron Donde le está Sirviéndole De copero A rey Como está No El remanente Está horriblemente Mal Las murallas Y yo imagino Jeremia diciendo Sin murallas No se puede hacer Templo Entonces antes De que Zorobaber Haga templo Tengo que hacer Murallas Hay gente Que tiene que hacer Murallas Y no lo ha hecho Entonces el hombre Va y edifica Puertas Portillos Muros Pero hay un Zorobaber Como que se le Olvidó el asunto Y está cómodo Está relax Está tranquilo Yo quiero hablar Con los Zorobaber En esta noche Porque estamos Frente al trono Y estoy hablando Con adoradores No dije cantores No dije músicos Ni danzarinas Estoy diciendo Adoradores Adoradores Y resulta Amado hermano Que Hay una lectura Bien poderosa Déjenme La busco aquí Aleluya Ajeo Capítulo 4 Déjenme ver Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Aleluya Gloria a Jesús Santo Esdras Perdón Esdras 4 Dirían los hermanos Bueno mi Biblia No tiene Parece que es lo De la hermana Virginia Especial Aquí En Esdras Capítulo 4 Es donde se levantan Los adversarios Y le hacen La contra Aleluya Déjenme leerle Ya le hablé Ya le hablé de esto Déjenme leerle El 3 1 Cuando llegó El mes séptimo Y estando los hijos De Israel Ya establecidos En la ciudad Se juntó el pueblo Como un solo hombre En Jerusalén Entonces se levantaron Yeshua Hijo de Josadad Y su hermano Los sacerdotes Y Sorobaber Hijo de Salatiel Y su hermano Y edificaron El altar Del Dios de Israel Para ofrecer Sobre el holocausto Como está escrito En la ley de Moisés Varón de Dios Quiero hacer un alto Aquí ¿Qué edificaron? Altar Altar Versus templo Lo que le tocaba Hacer a Sorobaber No era altares Era un templo Y hoy en día Hay muchos altares Y poco templo Lo que Dios Le encomendó A Sorobaber Lo que Dios Te encomendó A ti Como adorador Es hacer Templo Pero dijiste Y me imagino A Sorobaber Diciendo Vamos a hacer Altar Porque imagínate Va y se levantan Los adversarios Otra vez ¿Verdad? Y ahí Hacemos un altar Déjame decirte algo En el altar Se hacen sacrificios Y los sacrificios Son eventuales Pero en los templos Hay habitan ¿Alguien está entendiendo? Así que Dios No quiere que tú seas Simplemente un altar Es el tiempo De edificar Templos Es el momento De edificar Templos Porque cuando somos Simplemente un altar Entonces Eventualmente Adoramos Cuando la cosa Está bien O cuando estamos Desesperados También la gente Adora buscando Una solución Pero cuando tú Edificas templo Tú procura Que la mitad De Dios Sea todos Los días Tú procura Que la mitad De Dios Sea todos Los días Y predicando Esto Yo sé que alguien Tiene que estar Diciendo Wow Yo he sido Un altar Por muchos años Yo he sido Un altar Por muchos años Pero en esta noche Dios te está diciendo No más altar Edifica templos Porque ya Dios No quiere pasar De visita Dios quiere quedarse Y yo no sé Si tú te acuerdas Que la Biblia Dice que somos Templo No altares Somos templo Del Espíritu De Dios Somos templo Del Espíritu De Dios Y el primer Templo Que construyó Salomón Lo hizo Con la mentalidad De que Dios Visitara Porque él decía Cómo puedo yo Pretender Que Dios Habita En esta casa Un Dios Tan grande Tan grande Pero cuando Dios Veo la excelencia La verdadera adoración Que todo se hizo Como él dijo Que se hiciera Entonces Dios Mismo Determina Habitar En aquel lugar Porque no es Ser un templo Para que Dios Pase Es hacerlo Como Dios Quiere que se haga Para que entonces Él se quede Habitando Para que él Se quede Habitando Con nosotros Pero Sorobabel Dijo no Si yo intento Edificar ese Bendito templo Se me va a levantar Toda esta gente Otra vez Y voy a tener Una guerra No, no, no Vamos a hacer altar Vamos a sacrificar Vamos a ir Eventualmente Vamos a ofrecer Vamos a dar gracias Hay gente que tiene Un altar dominical Solamente los domingos Hay otro que lo tienen De los martes De los miércoles Pero Dios Está buscando Un templo A las 3 de la mañana A las 4 A las 5 A las 6 A las 7 En el carro En el trabajo Dios está buscando Un templo Dios está buscando Un templo Y siempre que predico Digo Lo que interesa Es que me ponga Atención Para que la palabra Se le quede Que a veces Pues nos emocionamos La palabra está buena Pero cuando salimos Se nos olvida Pero esta no se te puede olvidar Porque Te voy a decir algo Hermano En el tiempo Que estamos viviendo Se requiere De emergencia Templos Y no altares Porque solo Aquellos que tengan El hábitat No la visita El hábitat de Dios Van a estar de pie En este tiempo Solo los que tengan Templos Para que el habite Podrán persistir Y permanecer Frente a los últimos Tiempo Que estamos viviendo Los altares Desde que Tiembla la tierra Están Huyendo Pero los que son Templo Pero los que son templos Dicen Como él habita en mí Él es que le dice A la tierra Que tiemble O sea El que habita en mí Me hace temblar siempre Eso no me impresiona esto Pero los altares Están corriendo Buscando el sacrificio Para poner la leña Y levantar el altar Porque está temblando Este es un tiempo De hacerle casa a Dios Este es un tiempo De hacerle casa a Dios Para que alguien En medio de estos tiempos Difíciles Corra a habitar En la presencia de Dios Pero es más cómodo Ser altar Porque al diablo No le preocupan Los altares Al diablo Le preocupan Los templos Porque si Dios Habita en tu templo Si Dios Habita en tu templo No imaginas Las cosas Que van a acontecer No imaginas Las sanidades Que vas a ver No imaginas Los milagros Que vas a ver Las liberaciones Que vas a ver Es más fácil Ir a hacer un altar Son dos o tres leñas Pero el templo Requiere más materiales Pero Dios Está buscando un templo Dios me dijo A través de dos personas Es necesario Que prediques Porque Dios Va a cambiar Gente Al salir de aquí Con esto Gente que dejará De ser altar Y se volverá Templo Dale un aplauso Al Señor Muchos altares Pocos templos Por eso Por eso sienten A Dios Un día Y otro día No Porque eso Pasa en los altares Y ya vemos Templo Que cuando no sentimos Decimos No, no Espérate Yo te hice casa Para que habites Así que si algo Entró en esta casa Que te alejó Sácalo Porque yo no soy altar Yo soy un templo Y yo no sé vivir Sin tu presencia Yo no hice templo Para tener Mueblos lujosos Yo no hice templo Para tener Muebles de lujos Yo hice templo Para que tú gobiernes Yo hice templo Para que tú habites Dios está aquí Mucho templo Mucho altares Poco templo Pero después de esta noche Yo creo que va a haber Más templo Que altares Dígame otra vez Somos templo Del Espíritu Santo Amén Vamos a ver Que dice el libro De Ajeo Uno Del uno al once Lo voy a leer Bien rápido No se desespere Bueno los de casa Si se desesperan Y quieren ir a dormir Me quedo con lo de Oklahoma Me quedo con lo de Denver Illinois ¿Verdad? Yeah ¿Quién más por ahí? Houston Me quedo con Houston Así que Esa gente lo que quiere Es palabra de Dios ¿Dónde esta gente Viajó tan lejos Para escuchar esto? Y yo creo que California ¿Habrá alguien de California Por ahí? No sé Sí, ahí están California Illinois No es o Indianápolis 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 De altares A templos De altares A templos De un rato A una eternidad Todos queremos a Dios Pero edificar Pero edificar templo Cuesta Y agarramos la vía Más fácil Que es el altar Y a veces decimos No, no tan fácil Porque hay que hacer Sacrificio Tú sabes El sacrificio Es hacerlo habitar Ahí perpetuamente Porque es un día A la vez Donde tiene que caminar Sobre un hilito Para que esa presencia No se constriste Porque cuando le haces El templo Y él no está Siente que el templo Se te viene encima Siente que está vacío Porque si se lo hicimos A él es para él Y solo él lo llena Amén Dios está aquí Ajeo 1 Dice En el año segundo De Rey Darío En el mes sexto En el primer día del mes Vino palabra de Jehová Por medio del profeta Ajeo Solo va a haber Hijo de Salatier Gobernador de Judá Y Josué Hijo de Josadá Somos sacerdotes Diciendo Así ha hablado Jehová de los ejércitos Diciendo Este pueblo dice Oiga lo que decía No ha llegado aún El tiempo No ha llegado El tiempo El tiempo De que El tiempo De que la casa De Jehová Sea redificada Edificada Mire, mire que malicia Esos fueron los que salieron Del cautiverio Edifiquemos Parece como que se Entretuvieron por ahí En algunos asuntos Y en los siguientes versículos Entonces se va a dar cuenta En que se entretuvieron En sus propios Businesses En sus propios negocios Porque la palabra De Dios dice Entonces vino Palabra Por medio del Profeta Jehová diciendo Es para vosotros Tiempo Para vosotros De habitar En vuestras casas Antesonadas Y esta casa Está Desierta Para que yo Lo saqué Del cautiverio Está bien Vivan bien Vivan felices Pero mi casa Está primero Porque necesito Un sitio Donde morar Y hay alguna gente Que dice Bueno Ya no están hablando De la casita Que tenemos Total Bueno Eso no conmigo Porque yo no la tengo Tan arreglada Ni mueble lujoso No, 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 no Esto es más espiritual Se descuidaron Atendieron Sus propios negocios Sus propios gustos Sus propios deleites Porque por eso dice Que la casa de ellos Estaba artesonada Muy linda O sea que estaban Haciendo cosas Que le daba placer Se sentían bien Y la casa de Jehová No, no es el tiempo Y yo me imagino Que alguien por ahí Medio loco Como Virginia decía Señores Hay que edificar el templo Muchachos No es el tiempo Muchachas Tú siempre con tu emocionalismo No es el tiempo Tranquila Que Dios va a avisar Cuando es de hacer la casa Hace tiempo Dios dijo Que había que hacerlo No hay que oírlo De nuevo Él dijo Te liberté del cautiverio Para que me hagas Un templo Donde yo pueda habitar No, no es el tiempo Y dice Ajeo Ay la casa de ustedes Muy linda ¿Verdad? Que bueno ¿Quieren volver al cautiverio? Elijan Esto no lo dice Esto lo puse yo ¿Verdad? Wow Es para vosotros Tiempo Para vosotros De habitar En vuestras casas Antes sonada Y esta casa Está desierta Pues así Dijo Jehová Jehová De los ejércitos Dijo Meditad bien Sobre vuestros caminos Dígale a su hermano Meditemos Sobre nuestros caminos Dígaselo Dígale Vamos a meditar Como es que estamos Caminando Porque se están cumpliendo Las profecías Se está acabando El tiempo Vamos a examinar Nuestros caminos Porque estar en una iglesia No te va a librar De las desgracias Naturales A ti te va a librar Tener un templo Recto Tener el hábitat Del eterno Tener un templo Digno De que el more Y a veces La gente Desde que le dan un susto Que se mete el mar En un sitio ¿Verdad? Corre para la iglesia Convertirse Y hay mucho inconverso Que lo hacen Y muchos cristianos También Quieren vigilar Todos los días Hasta que deja De pasar La desgracia natural Nos conviene Hacer templo En este tiempo No se preocupe Que estoy cerca No casi Cerca De terminar Meditar Dios nos está Llamando A meditar A encerrarnos Y hacer un alto Agarrar lápiz Y papel Y escribir Tengo esto Malo Tengo esto Malo He caminado Por aquí Que no debe ser Tengo que caminar Por allá Vamos a meditar Sobre nuestros Caminos Porque sabe algo Hermano Cristo Y los templos Se van con él Meditar Escuche Escuche Lo triste Y lo doloroso De uno Olvidarse De hacerle Un templo A Dios Y aunque Ellos Tenían Su casa Artesonada Dice la palabra Que el profeta Dijo Siembran Mucho Y recogen Poco No le dijo Que era por esto O aquello Le dijo Todo eso está pasando Porque no Porque no han edificado Un templo Si tú Vives Siendo Un altar Puede ser Que estés Sembrando Mucho Y cosechando Poco Y el problema Es que el tiempo De altar Se acabó Y ahora Tienes que ser Un templo Señor Trabajo 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 Mucho Hago Mucho Siembro Cosecho Poco Medita Sobre Tus Caminos Coméis Y no Saciáis Bebéis Y no Quedáis Satisfecho Os vestí Y no Calentáis Y el que Trabaja A jornar Recibe Su jornar En saco Roto Así ha dicho Yo va de los ejércitos Meditar Otra vez Otra vez Meditar Sobre vuestros Caminos Escuche Escuche Subid al monte Y trae madera Y redifica La casa Y pondré En ella Mi voluntad Y seré Glorificado Ha dicho Yo va Aunque la casa Estaban Artesonadas Y ellos Se habían Como Acomodado Parece Que era Como más Apariencia ¿Verdad? Porque Trabajaban Mucho Y cosechaban Poco Había salido Del cautiverio Y estaban Como esclavos Todo Por no edificar Templo Yo no sé Si tú estás Analizando Como hacía Yo decía Oh wow Por eso Esto en mi vida Por eso Esto Por eso Aquello Entonces yo tengo Que acelerar Esta construcción Pero ya rápido Acelera Su construcción Y deje de estar Dando gritos En la presencia De Dios Señor 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 Acelera Tu construcción Porque cuando La hagas Pero escucha Las maderas No la busques Donde te dé La voluntad Buscarla Sube al monte Sube al monte Sube al monte Y trae Las maderas Del monte Wow Yo no sé Si alguien Está entendiendo Eso No le edifique Casa a Dios De cualquier Material Búscale La madera Que Él Dijo Si tú le vas A aplaudir Apláudele De verdad Wow Déjenme le leo Esto rápido Busca en mucho Allá hay poco Y dice Ray en casa Y yo lo dispersaré En un soplo Porque Dice Jehová De los ejércitos Por cuando Mi casa Está desierta Cuidado Con eso Porque Dios Dice Lo disiparé En un soplo A veces No el gobierno El soplo De Dios Porque no Le edificaste Casa Por cuando Mi casa Está desierta Y cada uno De vosotros Corre a su propia Casa Por eso Se detuvo De los cielos Sobre vosotros La lluvia Y la tierra Detuvo sus frutos Otro más Ahorita dijimos Muchas cosas Que están pasando Porque tú No edificas Pero aquí Sigue diciendo Miren La causa Por la cual Los cielos No dan lluvia Y la tierra No da fruto Es porque ustedes No han hecho Lo que yo quiero Que haga Ustedes son altares Y no templo Y llamé La sequía Sobre esta tierra Y sobre los montes Sobre el trigo Sobre el vino Sobre el aceite Sobre todo lo que La tierra produce Sobre los hombres Sobre las bestias Sobre todo Trabajo de mano Y oyó Soro va a ver Hijo de Salatier Y Josué Hijo de Josadá Somos sacerdotes Y todo el resto Y todo el resto del pueblo La voz de Jehová De Dios Alguien tiene que oír Lo que Dios dice Y las palabras Del profeta Ajeo Como le había enviado Jehová diciendo Y temió el pueblo Delante de Jehová Entonces Ajeo Enviado De Jehová Habló por mandato De Jehová Al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros Dice Jehová Y despertó Jehová El espíritu De Soro va a ver Hijo de Salatier Gobernador de Judá Y el espíritu De Josué Hijo de Josadá Somos sacerdotes Y el espíritu De todo el resto Del pueblo Y vinieron y trabajaron En la casa de Jehová De los ejércitos Dile despiértame Dile despiértame Como despertaste A Soro va a ver Dile despiértame Fue el que despertó A Soro va a ver Y ellos trabajaron Hicieron la casa Wow Esta tarde Después que salí Del templo aquí Que estuvo en la mañana Me fui un rato Y Señor Tengo que predicar Tengo que hacer Como María Dejarlo todo Y tirarme a tus pies Y ahí En el quebrantamiento Del espíritu Escucha la voz de Dios Que me dice Virginia Hay una promesa Sin cumplir Entre lágrimas Señor Cual promesa Hay una promesa Sin cumplir Señor Ya yo escuché Cual es la promesa La gloria Postera De esta casa ¿Quién estará Dispuesto a cumplir Una promesa Tan poderosa Como esta? Y ahí llorando Le decía Wow Señor Quizá no es fácil Pero yo quiero Cumplir con esto Yo quiero ser El Sorobabel De Dios Yo quiero ser Portador De la gloria Postrera Porque en el principio La gloria Primera Fue donde los sacerdotes No pudieron Estar de pie Fue en aquel templo Donde Salomón Edificó Que el mismo Dios dijo Yo voy a habitar Pero hay una promesa Mayor a esa Y todavía Los adoradores Queremos la gloria Del templo De Salomón Todavía la iglesia Quiere la gloria Del templo De Salomón Pero hay una gloria Mayor que se tiene Que desatar Pero se necesita Un Sorobabel Despierto Se necesita Un Josué Despierto Se necesita Alguien Que le edifique Templo A Dios Tenemos Mucha gente Impresionada Con la gloria Que descendió En la casa De Salomón Hay una promesa Me decía Dios En esta tarde Quien la hará cumplir Quien será dispuesto A olvidarse De artesionar Su casa Quien será dispuesto A morir A sí mismo Todos los días Quien está dispuesto A ser el Sorobabel De Dios Socoli Amaya Quien está dispuesto A edificar Un templo Donde Él mismo Diga Habitaré Y haré cumplir Una gloria Mayor Que la que descendió En el templo De Salomón Hay una promesa Sin manifestar Sin manifestar Bueno Si alguien Habito por ahí Una gloria Mayor A la que descendió En el templo De Salomón Avíseme Que me voy Curriendo allá A buscar también Donde los sacerdotes No pudieron estar De pie Donde el humo No permitía Que se viera La cara Nadie se la pudiera Ver Hay una gloria Mayor a esa Así que o te despiertas O te despierto Solo va a haber O te despierta O te despierto Solo va a haber Hay una gloria Mayor Que se tiene Que manifestar En nuestros servicios Es más que un canto Movido Lento Es más que un tiempo De venir Y cantar Los himnos Sentimentales Es más que un tiempo De querer ser visto Por la congregación A mí algo Que me gusta De esta iglesia Es que cuando Estamos adorando Todo está oscuro La gente muchas veces En el internet dice Dios es luz Prendan la luz Y que a quien Tú quieres ver A Dios O quieres ver Al coro Porque el coro No vino Para que tú lo veas Y es obvio Que lo vas a ver No somos transparentes Pero este coro Aprendió Que nosotros No podemos ser vistos Sino llevar la gente A Dios Revelarla Al Padre A través de nosotros Y por eso Usted ve Los ambientes Íntimos A quien Es que usted Quiere ver Yo he elegido Comentarios En internet En la proyección Hay quien canta Está bonito Digo Gracias a Dios Que no lo ve Para que no le exalten Y no le endiosen ¿Tú quieres ver El coro O quieres ver A Dios Hay una promesa Será que tú Estás dispuesto Como pastor Como apóstol Evangelista Profeta Y maestro Si no hay quien Nos enseñe En que somos nosotros Habrá alguien dispuesto A que la gloria Postrera Que se prometió Hace años Se manifieste Habrá alguien dispuesto Pues tendría Que dejar De ser Altar Y volverte Templo Dios está Mudando La historia De gente Que está aquí Dios está Mudando La historia De los Zorobabel Dormidos De los Zorobabel Cansados De los Zorobabel De miedo De los Zorobabel Entonces uno Está cayendo En cuenta Y dice Ay Dios Mío ¿Soy Zorobabel? Si soy Zorobabel Estoy sembrando mucho Y recogiendo poco También ¿Y por qué? Porque no he hecho Lo que Dios dijo Que yo tenía que hacer No es que sea Zorobabel Es que haga Lo que Él quiere Que tú hagas Hay una promesa ¿Quién La hará cumplir? La gloria De esta casa La postrera Lucharemos Hasta hacer descender Ese humo En este lugar Lucharemos Hasta que Cagamos Si no lo podamos Levantar En la presencia Lucharemos Hasta que Realmente La gloria Prometida Se manifieste Yo no quiero Tu brincos Yo no quiero Muchos aplausos Ahora Yo quiero oído Alguien que oiga Lo que Dios Está diciendo Un Zoro Un Zoro Va a ver Que necesita Ser despertado Un Zoro Va a ver Que necesita Edificarle Casa A Dios No que Dios Tenga que decirle A Ciro Ciro Edifícame Casa Porque Zoro Va a ver Está atendiendo A la suya Wow Que tremendo Dios tuvo que Despertar A Ciro Dile Dios Mío Despiértame Dile Dios Mío Despiértame Despiértanos Póngase de pie Mire que no fui Extensa ¿Verdad? ¿Verdad ni ni ni? ¿Habrá alguien aquí Que quiera pasar De altar a templo? Ay sea sincero Hombre Wow Hay algo que me llama La atención En lo que el coro Sube En el libro De Esdras Déjenme ver Si es Esdras ¿Verdad? En el libro De Esdras Capítulo 4 Cuando intentan Edificar Se levantó Un efecto Yo les dije Eso ¿Verdad? Me llama mucho La atención Esto Escuche Escuche En el libro 4 De Neemías En el capítulo 4 Del libro De Neemías También se levantan También se levantan Y ahí fue Donde le dijeron Ah Ese muro Hasta una zorra Que se suba La va de arriba Ese bendito capítulo Cuando tú lo lees Tú dices Óyeme Yo creo que puedo Con todo lo que el diablo Mande Porque si Neemías Pudo Dije que la primera vez Que intentan Construir En el libro De Esdras Capítulo 4 Se levanta El enemigo Igual En Neemías Capítulo 4 Cuando quisieron Hacer los muros La segunda vez Pero no pudieron La primera lo lograron La segunda Neemías Dijo Ajá Hay que matarme Quizás hubo Una primera vez Donde te dejaste Intimidar Detuviste la obra Quizás hubo Una primera vez Donde te Te atemorizaste Quizás hubo Una primera vez Donde dijiste No tengo fuerza No lo voy a hacer Pero hay otro Capítulo 4 Y Neemías Se concentró Y dijo Agarren espada En una mano Y con la otra edifiquen Porque la primera vez Lo lograron Pero esta vez A nosotros Hay que matarnos Que te maten Mejor que te maten Peleando Pero edifica La casa de Dios ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe que yo hablaba Con mi esposo? Wow Capítulo 4 Capítulo 4 No sé si usted sabe Que el 4 significa Cambio, transición Nueva temporada Y no lo sabía Sépalo Entonces cuando tú Pretendas tener un cambio Una nueva temporada Una transición Vendrán enemigos A tratar de detenerte Cuando tú intentas Tener una transición Un cambio Salir de este De esta concentración De adoradores Y decir No, no, no Yo voy a hacer Ese soro Va a ver Que edifica Casa para Dios Va a venir El adversario Te lo estoy advirtiendo ¿Por qué? Porque él no quiere Tu transición Él no quiere Tu cambio Él no quiere Lo nuevo de Dios Para ti Y yo decía Wow Con razón Estras 4 Nehemias 4 La tremenda Yo creo que este es Un tiempo de transición Yo creo que esto es Un tiempo de transición Nehemias Terminó su obra Edificó los muros Pero surofaber Se quedó con miedo Durmiendo Y conforme con los altares Que le había hecho Total Los altares también Le adoran Yo no sé Si a ti te gustaría Cerrar tus ojos Y antes que nada Decirle Wow Señor Cuánto tiempo Con un altar Con razón Sembre mucho Cosecha poco Vamos habla Con el Espíritu de Dios Habla con el Espíritu de Dios Y yo quiero que Por ese tiempo Que hemos durado En altares Sin edificar templo Nosotros nos humillemos Antes de pedirle Cualquier cosa A Dios Y le digamos Escudriña Que hay dentro De nuestros corazones Que no nos dejó Hacerte templos Que no me dejó Ser un templo Sino que me quedé Siendo un altar ¿Sabes cuál es La bendición Que te espera Cuando tú decides Ser un templo? Te aproximas A la gloria postrera Dije Te aproximas A la gloria postrera Te aproximas A la gloria postrera Siga hablando Con Dios El Señor Me dijo a mí En esta concentración Wow En esta concentración Me lo dejé a través De un profeta Tremendo No sabía Ni siquiera El tema Del evento Ni siquiera El tema Me dijo Frente a mi trono Va a estar La gente Que desea Escuchar mi voz No la gente Que quiere Un momento La visita De un momento Y se dice Ay que buena Estuvo Porque me dio Calambre En todos los sitios Sino alguien Que está dispuesto A escuchar su voz Y prestarle atención Y ser el sorobaber De Dios En este tiempo Hay muchísimas cosas Que puedes estudiar En Esdras Nehemias Wow En el libro de Esther Esto está tremendo Si amas esto El Espíritu Te va a revelar El orden Como pasaron Las cosas Y todo Todo Te va a abrir Los ojos Antes de nada Cierra tus ojos Si alguien Quiere pasar Aquí delante Al lado de los escalones Verdad Usted puede pasar En actitud de humillación Y diciéndole Señor Yo quiero Y anhelo Ser un templo Porque yo anhelo Que tu presencia Sea derramada En este lugar Dentro de mi vida Antes de cualquier Otro canto Quiero que hagamos Este de quebrantamiento De humillación Y le digamos Señor Cuánto tiempo Cuánto tiempo De mi vida Siendo un altar Señor Hay gente Que pasa Delante De tu presencia Mira lo profundo De mi corazón Pon a prueba Cada pensamiento Y si no te agrada Y si no te agrada Lo que ves Límpiame otra vez Mira mi conducta Y mi razón Hasta la simiente De mis huesos Y si no te agrada Lo que ves Límpiame otra vez Quiero ser Ser tu alegría Otra vez Otra vez Limpia mi vida En lo ancho Y lo profundo De tu amor Sumérgueme Sumérgueme Condición Condición Me ha llamado En tu voz Enséñame Y límpiame Otra vez Queremos ser Tu templo Señor Mira cada esquina De mi habitación Mis motivaciones Y mis sueños Y si no te agrada Lo que ves Límpiame Límpiame Otra vez Quiero ser Ser tu alegría Otra vez Limpia mi vida En lo ancho En lo profundo De tu amor Subérgueme 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 Con visión Ya me ha llamado En tu voz Enséñame Y límpiame En lo ancho En lo profundo De tu amor De tu amor Subérgueme 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 Condición Me ha llamado En tu voz Subérgueme 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 Quiero ser, ser tu alegría, otra vez limpia mi vida. Quiero ser, ser tu alegría, otra vez limpia mi vida. En lo alto, en lo profundo de tu amor, subénme, subénme. Con visión habrá llamado en tu voz, enséñame y líbrame. En lo alto, en lo profundo de tu amor, subénme, subénme. Con visión habrá llamado en tu voz, enséñame y líbrame. Otra vez. Señores, estamos ante tu presencia, porque ya llevamos mucho tiempo, Señor, siendo altares. Y la edificación está detenida. Y producto de esto, Señor, no entendemos por qué suceden tantas cosas en nuestras vidas. Y estar frente a tu trono es lo más hermoso. Pero no queremos venir eventualmente frente a tu trono, queremos que tu trono esté dentro de nosotros. Y nos humillamos por nuestras iglesias, por nuestras ciudades. Nos humillamos delante de tu presencia, porque tu palabra habla de que si nos humillamos, las cosas van a cambiar. Señor, esto no se puede quedar en la emoción de alguien, esto tiene que irse a la ejecución. Se levantan y se despiertan los sorobaber de Dios. Se levantan y se despiertan los sorobaber de Dios. Cambio en los altares. Y cuando digo altares, altares de esto, de madera, hecho por mano de hombre, cambio. Porque resulta que no queremos poner un altar sobre otro altar. Queremos poner templos encima de este altar. Lo voy a repetir. Pastores, evangelistas, profetas, maestros, salmistas. Dios no quiere un altar sobre otro altar. Dios quiere un templo sobre un altar. Y nos humillamos ante ti, Señor. Y te damos gracias por este hermoso momento. Cuánta gente quebrantada, llorando, humillada. Nos humillamos, Señor, delante de tu presencia. Y en medio de este tiempo hermoso de humillación. Yo quiero preguntar si hay una vida que no conoce al Señor. Si alguien vino y resulta que anda medio frío o está ya descarriado pero nadie lo sabía. O todavía nunca has dado el paso y te has convertido en Cristo. Es el mejor momento. Ahora, para que le diga, Señor, yo quiero ser un sorobaber. ¿Quién me ayuda y busca un amigo entre la gente? ¿Quién me ayuda y busca a alguien? Si hay alguien que no conoce a Jesús o si hay alguien que quiere reconciliarse. Si hay alguien que quiere a Cristo, vamos a hacer fiesta cuando tú pases. ¿Quién pasa aquí y acepta a Jesús como su Salvador? Ya no estamos llenos, no se desespere. Alguien ayúdeme a orar por las almas si hay aquí o por el internet. Alguien que esté mirando y quiera reconciliarse. Yo declaro en el nombre de Jesús que pasas a ser hijo legal, legítimo de tu Padre Creador. Declaro que se escribe tu nombre en el libro de la vida. Un amigo para Cristo y viene llorando. Ay, 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 ay. Esto tiene sentido. Alguien más que quiera a Jesús. Alguien más que quiera a Jesús. Alguien más que quiera a Jesús. David Linares. David Linares, si oras con él, por favor. Tú también te reconcilias. No, tú eres cristiano. Ya eres cristiano. ¿Estás aceptando al Señor? ¿Quieres una oración? Vamos a orar por ti. Él se va a reconciliar por lo que repita la oración de salvación. Vamos a orar ahora por ti. ¿Quién más quiere a Jesús? ¿Quién más quiere venir como este joven llorando delante del trono y decirle? ¿Sabes qué? Quiero reconciliarme. Quiero entregarte mi vida. Si hay algún músico que por tiempo ha estado tocando, pero ni siente a Dios, ni sabe lo que está. Esta es tu noche. Dile, Señor, yo arreglo mi asunto contigo. Alguien que no le sirva al Señor. Dios es bueno. Daniel, vamos a orar por él. Él quiere una oración. Ya es cristiano, pero hago una oración por él. Ay, ay, ay. ¿Cuánto aplauden al Señor por esta vida? ¿Cuánta gente hay aquí que dice? Quiero ser tu sorobabel. Quiero edificar un templo donde tú habites. Porque la verdad la gente nos puede ver brincando y cantando, pero tú sí sabes si Dios habita dentro de ti. Ajá. Tú sí sabes hace qué tiempo no hablas lengua, sino que repítela que hace tiempo te aprendiste. Tú sí sabes cuánto tiempo lleva que no ve el humo de su presencia en volverte. Así que todavía tengo abierto el llamado, no tengo prisa. No tengo prisa. Ya usted se va a comer ahí, no se preocupe, le van a vender algo rico. Pero necesito saber si hay alguien más que quiere a Jesús. Wow. Tiempo de templos. Viene cambio. Eso cuesta. Los materiales son más caros. Porque hay que hacer un templo que ningún viento lo tumbe. Los oro va a ver de Dios. Estamos bien agradecidos a mi esposo que es el líder de alabanza de esta iglesia. Y yo también, los pastores Harrigan. Este, siempre testifico que sin pastores así yo no pudiera ser una líder como soy. Son la gente que nos apoyan. Son adoradores. Creen en nosotros como líderes. Nos inspiran, nos enseñan. Bendigo mis padres espirituales. Bendigo mis padres espirituales.